Onda Nueva, el género creado por el músico venezolano Adelmaro Rodríguez, es presentado en México por un grupo de músicos también venezolanos, y radicados en la capital del país con un espectáculo que reúne la magia de las dos culturas. Y este proyecto es como, bueno, yo lo veo así, pero estoy seguro que todos los demás también como una oportunidad de mostrar lo que es la Onda Nueva, que es el género que en realidad inventó Adelmaro Romero, que es basado en la música folclórica venezolana, pero como digamos arreglos más contemporáneos con otra en la instrumentación. Está la hermosa coincidencia de que el maestro Adelmaro grabó un disco con temas clásicos de México, entonces era inevitable tomar la música del maestro como para en este segundo concierto que produce Huataca. Entonces creo que este disco es perfecto para integrar ambas culturas, ambas músicas, la música venezolana bajo el esquema de la Onda Nueva con estos temas mexicanos clásicos. Adelmaro quiso mucho México, trabajó con muchísimos compositores mexicanos como Rubén Fuentes, Armando Manzanero, García Esquivel, trabajó con Juan Gabriel en sus primeros años. O sea, siempre ha estado ese vínculo y esa predilección de Adelmaro por México, su cultura, su música. Este homenaje musical es parte del programa de Huataca Nights México 2019, una plataforma que busca borrar fronteras a través de la música del mundo. Noches de Huataca nació hace ya una década y nació de la plataforma Huataca, a secas. Huataca básicamente fue una plataforma para impulsar a los nuevos talentos de la música contemporánea venezolana. Y ya al cabo de todos estos años Huataca se ha expandido a siete ciudades en el mundo. Hoy tenemos Huataca Nights o Noches de Huataca en Nueva York, en Miami, en Houston, en Orlando, en Ciudad de Panamá, en Buenos Aires y afortunadamente desde noviembre del año pasado estamos en Ciudad de México. Y además respaldar la iniciativa que lleva Huataca de tratar de unir las culturas, también de apoyarnos nosotros los músicos venezolanos que estamos acá en México y tratar de entrarnos en el círculo musical acá y tratar de mostrar un poquito de nuestra cultura que es muy diversa, que es muy rica y ponerla a servicio de ustedes, ¿no? De ustedes los mexicanos y que sea el repertorio del maestro Aldemaro, pues es un gran placer. Creo que el mejor idioma es la música. La música nos une, no importa de dónde seas, no importa el idioma que hables. Con información de Caroline González e imágenes de Monserrat Ornelas, Notimex. Monserrat Ornelas